Ahora sí las noticias, ahí están nuestros temas de hoy. Mucha agua, muchos problemas. La ruta Río Ceballos quedó cortada como consecuencia de las correntadas y el barro que taparon el asfalto. Además, hubo caída de árboles y muchos automovilistas quedaron varados. Barrios inundados. Como ha ocurrido en otras tormentas, las fallas de infraestructura derivaron en inundaciones en diversos barrios de la ciudad. Frente al zoológico, se hundieron el pavimento y la vereda. En la zona serrana, hubo calles y pequeños arroyos convertidos en torrentes. Tornado en Tancacha. Aquí la lluvia llegó acompañada de fuertes vientos que provocaron la voladura de techos, caída de árboles, de postes de luz y de teléfonos. Para colmo los escombros, han taponado los desagües. No quieren controles. Hay un sector de choferes de la TAMSE que se resiste a los controles de alcoholemia. Se sienten perseguidos y creen que se los tendría que realizar en la vía pública y no en la empresa. Gays de parabienes. Cinco parejas homosexuales se unieron en matrimonio en la Ciudad de México al entrar en vigor la ley que lo permite. Entre los contrayentes estuvo la artista cordobesa Liliana Felipe. ¿Inflación? ¿Qué es eso? Una funcionaria de la Secretaría de Guillermo Moreno no tuvo mejor idea que decir que no hay inflación sin un aumento parcial de precios. Por supuesto la gente está indignada y desde distintos sectores no solo la desmienten, sino que afirman que este año la inflación será muy alta. Operaron a Nano. Le extirparon un tumor de uno de sus pulmones a Joan Manuel Serrat. Pero según los médicos y sus amigos, el cantautor catalán se está recuperando bien. O todos o ninguno. El árbitro cordobés Héctor Badassi podría quedarse sin dirigir en el Mundial, porque uno de sus asistentes, Ricardo Sosa, sufrió una lipotimia durante un examen físico. La FIFA ha determinado que los árbitros deben actuar junto a un equipo, por lo que si alguno tiene problemas, todos quedan descartados. La FIFA ha determinado que los árbitros deben actuar junto a un equipo, por lo que si alguno tiene problemas, todos quedan descartados.